Muy buenas y como siempre en Movimiento en el vídeo consejo de hoy os dejamos una propuesta para la prevención en hombro. Es ya muy conocido que el trabajo de rotadores externos es importante en la prevención y estabilidad de la cabeza del húmero. Lo que no se suele tener en cuenta es la solicitación de otros grupos musculares. Por eso realizamos esta propuesta para evitar que se cargue tanto el trapecio empezando en una posición en el suelo, pasando a una posición bípeda en la que ponemos un brazo en punto de anclaje y terminaríamos con esta propuesta en TRX en última fase cuando ya tengamos un buen control neuromuscular en el que añadiremos esa fase de reprogramación añadiendo la fase excéntrica en el trabajo. Será muy importante también la estabilización de la columna y no modificar la lordosis lumbar. Ponerlo en práctica. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!